Me faltan cables para poder meter este cosito, este va acá adentro agarrado por ahí en algún lugar y me falta una plaquetita para la conversión, mira que bien se ve Ahora sí, ¿no? Bueno, nos vamos acercando, lo que pasa es que esto hay que trabajarlo bastante Creo que tengo lugar ahí para las dos plaquetas, bueno ya veremos cómo sale